este es un avance informativo de todo deportes a través de prensalibre punto com. Muy buenos días, ocho de la mañana con treinta minutos en este viernes veintiocho de agosto ya cerrando la semana para que usted vaya a descansar, estos son los deportes, soy Milton Meléndez, buenos días, le presento la propuesta informativa que se publica hoy en la edición de papel de prensa libre, el supremo rey Messi es el titular que se le colocó a la nota principal que incluye cómo quedaron los grupos conformados por la liga de campeones de Europa, la Champions League ya tiene los grupos y que inicia en el mes de septiembre, además por supuesto la fotografía principal de Messi que quedó electo por los cincuenta y cuatro periodistas como el mejor jugador de Europa de la campaña anterior, esto en la portada que le podemos presentar recuerde que ayer se disputaron los emparejamientos de los grupos y por la noche como comunicaciones también ayer le ganó al central FC de Trinidad y Tomago, primera victoria de comunicaciones en esta nueva temporada jugando en condición de local, tomando torneo nacional y tomando torneo internacional, los cremas le ganaron uno a cero a este equipo caribeño con anotación de Wilson Clemente Lalín en los primeros minutos, centro desde la derecha de Carlos Figueroa y martillazo frontal con la cabeza para que Lalín enviar el balón al fondo, uno a cero ganaron los cremas, están empatados en puntos, bueno, están segundos detrás del Galaxy de Los Ángeles en su grupo y fíjese que en el mundo internacional, Rafa Benítez, técnico del Real Madrid, explicó su primera decisión controvertida, sorprendido por la crítica que tuvo que dejar al colombiano James Rodríguez en el banquillo, en el bolinón en el debut de la liga, los que tienen mucha experiencia saben que después de un mundial y Copa América, los jugadores tienen mucho cansancio y después de las vacaciones, James se incorpora más tarde dentro de los plazos habituales y está hablando de que iba a llegar con menos preparación de sus compañeros. El Real Madrid se alista para el partido que será contra el Betis este fin de semana y el defensa central Aderlan Santos ejercitó por primera vez a las órdenes de Nuno Espíritu Santo tras ayer hacer oficial su fichaje con el Valencia Español. El defensa brasileño que pasó el reconocimiento médico para firmar su nuevo contrato está llamado a pelear la titularidad en el equipo que dejó huérfano el argentino Nicolás Atamendi después de su salida al Manchester City. Esto es lo que le puedo presentar en lo más importante de los deportes a esta hora de la mañana. Recuerde, conéctese al Twitter, arroba tododeportes-pl y búscanos en Facebook como tododeportespl. Soy Milton Meléndez, que te haga un muy buen día. Gracias. 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 Gracias por ver el video.